Ven ahí el guaso plantao, pa' echarle el lazo al overo Que diera por qué la ceara, mi corazoncito entero Que diera por qué la ceara, mi corazoncito entero Ándale guaso, ahí tapa el lazo, corre ese pingo y corre, dale el paso Y a ver si te quedan fuerzas después pa' darme un abrazo Ándale guaso, ahí tapa el lazo, corre ese pingo y corre, dale el paso Y a ver si te quedan fuerzas después pa' darme un abrazo Como Torcazaguachita mi vida yo me quedara Si un día de mañanita en tu lazo me enredara Si un día de mañanita en tu lazo me enredara Ándale guaso, ahí tapa el lazo, corre ese pingo y corre, dale el paso Y a ver si te quedan fuerzas después pa' darme un abrazo Ándale guaso, ahí tapa el lazo, corre ese pingo y corre, dale el paso Y a ver si te quedan fuerzas después pa' darme un abrazo Detrás de chucaros mancos Anda y corre, dale guaso, ahí tapa el lazo, corre ese pingo y corre, dale el paso Y a ver si te quedan fuerzas después pa' darme un abrazo Ándale guaso, ahí tapa el lazo, corre ese pingo y corre, dale el paso Y a ver si te quedan fuerzas después pa' darme un abrazo